Bienvenidos, en esta ocasión les presentamos un nuevo reto, que por esta ocasión no tendrá una base subliminal, sino una parte de intencionalidad. Para poder lograr cumplir estos 7 días, las instrucciones serán muy simples, pero antes de darlas, es importante que comprendas las bases sobre las cuales va a funcionar este reto en tu vida. Lo primero que tenemos que entender es que el agua, en realidad, es un cristal. El agua puede ser programada al igual que un cristal de cuarzo. Es un tema complejo y profundo, pero que sin embargo, debes de tomar muy en cuenta y comprender, al menos en su base teórica, para poder hacerlo de manera correcta. Para poder programar el agua, al igual que lo haces con un cristal de cuarzo, simplemente te pediremos que tomes un vaso con agua, de preferencia que no sea plástico, sino vidrio. Coloques el agua adentro. Puedes usar cualquier tipo de agua, mientras sea potable. Una vez que el agua esté dentro del vaso, te vamos a pedir que lo tomes en la base con la mano izquierda, sobre la palma de tu mano, y con la mano derecha, tapes la parte superior del vaso. Una vez que hayas hecho esto, coloca el vaso cerca de tu corazón, cerca de tu pecho, y con el poder de tu intención, simplemente visualiza como el agua tiene una especie de energía del color que tú quieras. De preferencia, te pedimos que lo hagas con un color que te identifique con mucha tranquilidad, con mucha paz. Puedes utilizar los colores del arco iris, puedes utilizar azul, verde, el color que tú sientas. Simplemente toma el vaso e imagina que se llena de esta energía, mientras mentalmente vas a decir la programación que vas a utilizar. Para este reto, simplemente te vamos a pedir que lo programes, para que todo tu cuerpo se encuentre totalmente saludable y perfecto. Y una vez que hayas hecho la programación, simplemente espera algunos minutos, mientras mantienes esa energía puesta sobre el vaso con el agua. Terminados esos minutos, simplemente tómate el agua. El reto consiste en que tomes este vaso programado de agua, una vez por la mañana y una vez por la noche. Para hacerlo, estarás programando el agua, para que sane todo lo que tenga que sanar, o más bien dicho, armonizar en todo tu cuerpo a un nivel, desde cuántico hasta molecular y biológico. Simplemente te pedimos que lo hagas con la intención más verdadera y honesta. No lo hagas para ver si funciona, simplemente hazlo porque tienes la certeza absoluta de que tu mente está trabajando y está programando el agua que vas a tomar. Una vez que lo hayas hecho, vas a sentirte muy diferente a lo largo del día y probablemente en la noche, duermas bastante mejor, con sueños muy reparadores. Sin embargo, recuerda que el proceso completo serán siete días, a través de los cuales vas a programar ese vaso con agua, para tomártelo una vez por la mañana y en la noche, después de su debida programación, tomarte el segundo vaso antes de dormir. Recuerda que al ser un proceso, durante esos siete días, pueden pasar muchas cosas en tu cuerpo. Los primeros días puedes sentir un poco de dolores de cabeza, tal vez algunas molestias, inclusive puede que no pase absolutamente nada notorio. Pero lo que sí te aseguramos, es que al terminar los siete días, te sentirás completa y totalmente diferente, tu energía será otra y tu salud, por supuesto, mejorará muchísimo. Una vez que hayas terminado, puedes continuar haciéndolo el tiempo que quieras. Es una práctica que se recomienda para utilizar de forma continua toda la vida, si así lo deseas. Pero sin embargo, te invitamos a que por lo menos realices este reto de siete días, para que veas y comprendas los resultados, y sobre todo, comprendas el poder que tenemos como creadores de realidades, el poder que tenemos también para enviar, recibir frecuencias y energía, y que a través de nuestro pensamiento y nuestras emociones, podemos programar no solamente el agua, sino muchas cosas más. Así que, espero que disfrutes esta primera entrega, esta primera revelación, con este hermoso reto de los siete días del vaso con agua. La siguiente semana subiremos otro reto, que obviamente, para poder continuarlo, te pediremos que hayas cumplido con esta primera parte. Muchas, muchas gracias por escuchar, y recuerda comentarnos tu experiencia.